Mi nombre es Aníbal Revío Figueredo, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba del CIE. En el día de ayer, 19 de abril, me encontraba aquí en la sede. En el tiempo que me encontraba aquí en la sede, se metieron en el patio de mi vivienda y yo tengo una siembra de plátano, de plátano fruta y unos maíces y yucas sembradas. Y al llegar a mi vivienda, me pescato de que había basura y cosas así bajo al patio de mi vivienda y me habían picado todas las matas de plátano fruta, todas. Me desbarataron parte del maíz, se me robaron un pollo que tenía ahí, robaron un pollo. Yo responsabilizo a la policía política que aprovecha de que cuando los activistas no se encuentran en su vivienda hacen todo ese tipo de vandalismo. Ayer cuando llegué a mi casa, fui, me dirigí, fui a la segunda unidad del Palacete, hice la denuncia correspondiente. Me dijeron que iban temprano a mi casa a ver, a analizar y a ver las cosas y estuve esperando en mi vivienda toda la mañana y no se aparecieron. Yo responsabilizo a la policía política de todo ese vandalismo que hace como activista de la Unión Patriótica de Cuba.